¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Subimos! ¡Pelota! ¡La pelota! ¡Flota! ¡Flota Ricky! ¡Flota! ¡Flota! ¡Ahora! ¡Franca Ricky! ¡Ahora! ¡Franca! ¡Vengas Alberto! ¡Abre! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Ese ensayo! ¿Pero con X o con S? Con X, con X, claro. ¡Venga atrás! ¡Otra vez! ¡Venga atrás! ¡Niño! ¡Niño! ¡Coño! Vamos a ver... ¡I dos! ¡Tanquilos! ¡Aquified Priecs! ¡No! 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 ¡Lgo! ¡Trabajo! Boca Vicky ! ¡Abre campo! ¡Abre campo! ¡Abre campo! ¡Ata José! ¡¿Que puedeshusar! ¡Sacand名ðalo! Juntos, Canoe, juntos. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Venga, venga, venga! ¡Señor, cambio! ¡Señor! ¡Va, atentos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Ani, busca compañero! ¡Corre Juan, Juan! ¡Dala, dala, dala! ¡Dala! ¡Ábrela, ábrela! ¡Eh, Lerín! ¡Esteban! ¡Ábrela! ¡Dala, Esteban! ¡Dala! Es buena, es buena, es buena! ¡Ah, ya, ya! ¡Placar! ¡Placar! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Porque no venimos! ¡Tantilos! ¡Tantilos! ¡Viste aquí, Alberto! ¡Corre, Dani, corre! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Apoya a Diki y a Alex! ¡Buenos! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Buenos! ¡Bien, bien! ¡Álex! ¡Buenos! 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 ¡Tenidos! ¡Eso es! ¡Fla, Flota! ¡Eso es! ¡Falo, entra el balón! ¡Eso es! ¡Ya, ya, línea! ¡Bien, bien! ¡Llega, Rodri, llega! ¡Lincanove, bien! ¡Lincanove, bien! ¡Lincanove, bien! ¡Línea, la línea! ¡Eso es, la línea! ¡Eso es! ¡Dalo, Juan! ¡Dalo, Juan! ¡Ladro, Juan! ¡Vente, vente, vente! ¡Alguien con él! ¡La línea está formada! ¡Vale, chavales! ¡Flota, flota, la línea, flota! ¡Aquí está solo Claudio! ¡Bien, bien, Gonza! ¡Bien, atento ahí! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Hay que placar más contundentes! ¡La línea más atrás, Lerín! ¡Bien, arriba, arriba! ¡Buenas, buenas, con él! ¡Pasa la pelota! ¡Pasa! ¡Aleje, aleje! ¡Sube, sube, Lerín, un poquito! ¡Corre, Claudio! ¡Aleje, Diego! ¡Bien, aleje! ¡El balón, Sergio, el balón! ¡Toda, toda, toda! ¡La veímos! ¡Muy bien, sigue! ¡Buenas, buenas! ¡Ah! ¡Concha! ¡Dados! ¡Dados, Rodri! ¡Apoya! ¡Apoya, Rodrigo! ¡Sigue, Rodri! ¡Sigue, Martín! ¡Sigue, Rodri! ¡Eso es! ¡Ese es el apoyo que quiero, Ricky! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!